¿Cómo funciona el tarot? Mi nombre es Amalia Andrade, yo soy escritora y adivina y soy la autora de este maravilloso libro que se llama El tarot mágico-místico de Estrellas Popes. El tarot es un lenguaje, como el arameo, solo que uno no se demora tanto tiempo en aprenderlo, no tienen que bajarse duolingo, tampoco tienen que inscribirse a Open English, en vez de estar basado en palabras, nos habla a través de imágenes y símbolos. Algo muy importante que tienen que saber de este tarot es que está inspirado en Estrellas Popes, porque siento que el tarot puede ser muy intimidante si entendemos que este arcano, este valor, está representado, por ejemplo, por David Bowie, la emperatriz es Beyoncé, comenzamos a entender muchísimo más fácil el significado de cada uno de los arcanos, lo único que se necesita es estar dispuesto a leerlos y recibir la información que las cartas nos dan.